Ya, ahí estoy grabando. Ya, Cristian, voy a agarrar tu duda, ya que tú tomaste, ¿no es cierto? ¿Qué es el concepto de flux? El concepto de flux es un concepto abstracto que nos permite saber que la cantidad de una propiedad que pasa a través de una superficie en un determinado tiempo. Bueno, estoy recapitulando para que quede grabado, ¿ya? Por lo tanto, para este ramo de transferencia de masa, nosotros vamos a ver la cantidad de materia, que puede ser tanto moles como masa, que pasa a través de una superficie en un determinado tiempo. ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona esto con la elección de un volumen de control? Este flux nos permite determinar el balance de masa sobre ese volumen de control. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la cantidad de materia que se mueve o que pasa a través de toda la superficie de control de este volumen de control. Entonces, es súper importante este concepto porque nos permite hacer balances de masa y ver cómo se está acumulando o cómo está perdiendo más este volumen de control. Y eso, desde el punto de vista de las leyes de la ingeniería, que nos van a ayudar a resolver equipos, es súper importante. ¿Ya? ¿En qué hay otra persona más? ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos? Ahora yo estoy grabando esto y se lo voy a dejar en un curso, o sea, en récord, ¿ya? Se lo voy a subir, igual con un enlace, la sesión de hoy día va a quedar grabadita y esa se la voy a ir posteando en YouTube también, con un repositorio, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda? Yo me comprometí a hacer esta cápsula chiquitita, de unos cinco minutos de concepto flux, donde voy a hablar, voy a definirlo un poquito más formalmente, voy a tratar de poner algunos ejemplos de aplicación del flux, que es un concepto súper importante, que también va a tributar para lo que saben ustedes del fenómeno de transporte. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos? ¿Te quedó claro, Cristian? ¿Sí? Sí, 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 me quedó súper claro. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ah, ya, respecto a si nos cambiaremos a Teams, sí, puede ser, ¿ya? Personalmente me acomoda harto Zoom, ¿ya? Pero si ustedes piden que nos cambiemos a Teams, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Creo que esto es mucho más sencillo, Teams, voy a tener que agregarlos uno a uno con el correo institucional, quiero que lo sepan. O sea, es una pega que me voy a demorar un par de horas en ingresarlos. En cambio, esto de Zoom uno pone el ID de la reunión y se conecta, ¿ya? Es mucho más sencillo. Pero Teams requiere que yo voy a tener que hacer una base de datos con todos sus contactos, su team, para poderlo agregar a la sección de Teams. Sí, es cierto, Valeria, que se hace una pura vez, ya, pero voy a tener que, ustedes me van a tener que contestar con el correo institucional, cada uno, para poderlo ir agregando personalmente a la sesión de Teams. En eso tienes razón, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer esta semana y no tengo ningún problema. Personalmente a mí me gusta más Zoom, es un poco más sencillo de ocupar, no necesito hacer eso, pero lo hacemos y no hay problema, ¿ya? A ver, RECO1 está caído, ya. Bueno, RECO1 siempre se cae, ahí sí, a veces funciona, a veces no. Puedo migrar a la versión beta, aunque, no sé, yo la encontré muy engorrosa, la encontré inestable, se queda pegada constantemente. RECO1 se cae a veces, pero normalmente tiene toda la... normalmente funciona bien, ¿ya? La otra plataforma, encuentro, que es muy inestable, cuesta mucho cargar en material, se demora. Entonces, yo preferiría ocupar RECO1, independiente de esto, de que se caiga o no el material. Y lo que podemos hacer es armarme un blog y en este blog voy subiendo todo el material ordenadito como un repositorio alternativo a RECO, ¿ya? Pensando que RECO se cae, que tiene problema de estabilidad, yo puedo ocupar oficialmente RECO y duplicar el material en un blog para evitar que se nos caigan las plataformas. Ya, ¿tienen alguna otra duda, chiquillos, del curso? ¿Les ha parecido bien por lo que he escuchado? La idea es que, si tienen una duda, al tiro la pregunten, para yo estar pendiente de efectivamente que si tienen alguna duda, ¿ya? Que para que yo pueda reaccionar bien. La idea es que ustedes vean los videos, intenten resolver las guías, y si tienen dudas, al tiro lo posteen de alguna manera, tanto por RECO o tanto por YouTube, y ahí yo les respondo las preguntas. Obvio, chiquillos, es una buena opción, un Excel en Google Drive, les mando el enlace por un... se los puedo dejar por un mensaje de RECO, y ahí ustedes van completando, y yo el día viernes agarro todas las direcciones de correo y le agrego a una sesión de Teams, y ahí les va a llegar el correo innecesariamente. Chiquillos, respecto a si quieren o no ocupar la bibliografía complementaria, yo igual les recomiendo que les peguen una leída, ¿ya? Siempre es bueno que revisen la bibliografía complementaria, pero con los videos debería ser suficiente, ¿ya? Igual la bibliografía complementaria les va a ayudar a resolver las guías, ¿ya? Mucho ejercicio, yo los saco de la bibliografía complementaria, puede ser bueno que los lean, de hecho lo recomiendo, sobre todo en esta etapa donde ustedes van a tener que trabajar harto. Entonces, sí recomiendo el uso de la bibliografía complementaria, en el sentido de que lean el primer capítulo, que es lo que les pedí, no es tanto, háganlo en la medida de lo posible, yo entiendo que si no tienen un computador va a ser mucho más complicado leerla, porque es chiquitito y todo en el computador, un poco más sencillo, ahí sí se los dejo a su criterio, pero sí lo recomiendo, ¿ya? Ya, hay una sesión de Teams, ya, eso lo voy a revisar yo en Teams, ¿ya? Voy a revisar si tengo las sesiones creadas de los ramos, ¿ya? En cuyo caso lo voy a revisar, ¿ya? Ya, podría aclarar el tema de las clases el viernes, ¿no? Ya, chiquillos, respecto al cambio de horario, pero voy a admitir más gente, chicos, cuando, esto es como, antes de responder la duda, pónganse el nombre para yo saber con quién estoy hablando, no me sirve que me pongan el modelo del celular, ya, pónganme su nombre en la sesión de Teams y ahí me puedo referir a usted por su nombre, ya, respecto a si vamos a cambiar o no el horario, yo me le mandé un correo a la gente que falta por responder, me han respondido dos de seis personas que son las que tienen problemas, contestándome esas cuatro personas restantes, yo hago la solicitud formal al jefe de carrera y esto lo hago para tener seguridad de que todo el curso está de acuerdo con el cambio de horario, una vez que me lo confirmen pueden seguir participando igual en el curso, ¿ya? que se haga la inscripción después es anecdótico, ¿ya? Voy a esperar que me contesten estas cuatro personas, ¿ya? Y una vez que me contesten estas cuatro personas que estamos ok, yo mando la solicitud formal al jefe de carrera y con eso procederíamos al cambio de horario y podrían tener acceso a la inscripción, ¿ya? Si por mientras no tienen, no está generado la inscripción del ramo, ustedes me mandan un correo con su root y yo lo agrego a Reco para que tengan acceso total a todos los contenidos del curso y además yo voy a darme el trabajo de hacer un repositorio alternativo a Reco dado los problemas que se caen que la plataforma es lenta, voy a hacer un blog y en este blog voy a ir subiendo todo el material del curso de manera ordenadita para que ustedes puedan tener acceso alternativo a Reco. ¿ya? Nosotros ya, respecto a si se pueden participar en la clase del viernes, ustedes participen en las clases que les acomode, ¿ya? Si ustedes no tienen ninguna duda, no tienen por qué conectarse, ¿ya? En ese sentido yo, todos somos grandes, cada uno sabe cómo trabaja, si no tienen dudas, en general, no es necesario que se conecten a estas sesiones sincrónicas, si tienen dudas, sí, ¿ya? Principalmente yo me voy a apoyar en YouTube, en el desarrollo de guías, etcétera, más que en esta plataforma, yo puedo responder dudas aquí sin ningún problema, pero el desarrollo de las clases se los dejo a ustedes para que lo hagan juzgar, ¿ya? Ya. ¿Manuela? Sí, es que es importante que la vida tiene una duda, pero la pregunta es cómo explicarlo así, se puede ver que se trata, por favor. Se escuchó muy entrecortado, ¿podría formular la duda por el chat? ¿Manuela, ¿podría formular la duda por el chat? Sí, espera, voy a ver que no se me están pasando las dudas, a ver, puedo admitir, que se está conectando a otra gente, déjame un segundito. pero estoy leyendo el chat para ver si hay alguna novedad, ya. Ya. Respecto a la diferencia entre las clases del lunes y el viernes, de nuevo, estas dos sesiones son para resolver dudas, así podemos hacer una conceptualización si están perdidos, si necesitan una aclaración, la podemos hacer acá, como lo hicimos al comienzo de la clase, pero el foco está de nuevo en el material que les subí antes, o sea, los videos de YouTube las guías. Estas dos sesiones las dejé como para consultas, es decir, lo mismo que estamos haciendo ahora, vamos a ir recogiendo las dudas del curso y las voy a intentar responder, o me llevo a esa duda para yo trabajar y subirle un nuevo video de YouTube aclarando esa consulta. Ya. Ya. Vamos a ir por orden respondiendo a las dudas. Ya. Luna pregunta, ¿qué pasará con...? Yo le subí una planificación y esta semana deberíamos tener un test, ¿ya? Que es el test de la primera respecto a los videos y el material complementario de la primera semana. ¿Ya? No he visto muy bien la funcionalidad que tiene RECO para hacer preguntas, pero mi idea es dejárselas las preguntas disponibles para que ustedes puedan responderlas. ¿Ya? Que va a ser una pregunta cortita, podría dejárselas para el miércoles para que puedan responder esas preguntas, para que tengan el martes para revisar el video con la resolución de las guías. ¿Ya? Entonces la idea tengo que ver la funcionalidad que tiene RECO y una vez que vea esa funcionalidad, la manera en que funcionan estos test, voy a... estuve revisando algo, voy a revisar el detallito. Pero aquí hay una opción que dice una evaluación. ¿Ya? Y en esta evaluación, a los chicos, lo más probable es que yo les suba la evaluación para que puedan hacerlo durante un día entero. ¿Ya? Estoy pensando en poderla dejar disponible para mañana el test de esta semana o para el miércoles o para el jueves. Ahí tenemos que decidirlo, pero podría dejarlo para el jueves sin problema. Y la idea es que me respondan este test, ¿ya? Que va a ser... Que son 14 tests en total para todo el semestre y este compatibilizaría para el 40% que corresponde a los tests periódicos que vamos a tener en la asignatura. ¿Ya? Y ustedes lo contestan online y mandan la respuesta. ¿Ya? Y ahí yo voy a revisar la respuesta y les voy a subir la nota. ¿Ya? La idea es que ustedes trabajen personalmente. Yo no puedo controlar el tema de la copia. ¿Ya? Espero que sean lo suficientemente honrados ustedes para que se alto controle. ¿Ya? Y obviamente esto que aprendan depende harto de la dedicación que le pongan al ramo, de la honradez, decir que vayan viendo los videos y desarrollando las guías a medida que las voy subiendo. Y con eso debería irles súper bien. ¿Ya? Entonces respecto al test lo voy a dejar disponible para el día jueves. Van a tener todo el día jueves para contestar ese test y yo les voy a ir subiendo videos de YouTube esta semana para ir cubriendo los contenidos que quiero ir viendo. Ya. Respecto a la pregunta 2 ¿Cómo se podría explicar de buena manera la C? Ya. Voy a abrir la guía. ¿Ya? ¿Ya? Voy a abrir la guía y vamos a compartir pantalla. Ya chicos. Aquí tenemos la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? ¿No es cierto? ¿No? ¿Todo se ve en la pantalla, chiquillos? ¿Se vio la pantalla? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces voy a volver a la pantalla nuevamente. Ya. Súper. Entonces me preguntan la pregunta C. ¿Reacción heterogénea producida por una reacción gaseosa por un catalizador? Ya. Lo que tenemos que identificar en esta pregunta es ¿Dónde existen los gradientes de concentración y ¿Dónde sucede la reacción heterogénea? ¿Ya? Entonces aquí voy a compartir y voy a poner una pizarra. Ya. Voy a intentar escribir de la mejor manera. Voy a borrar. Y aquí tengo que poner un lápiz. Dejame un segundito. Ya. Una reacción heterogénea la podemos imaginar como un... Voy a borrar. Todavía no aprendo a dibujar muy bien con esta pizarrita. Todos los dibujos. Ya. Imaginemos que esto es una partícula de catalizador. Ya. Entonces los... Los compuestos gaseosos lo que van a hacer es difundir desde la fase gaseosa hasta la superficie del catalizador. En la superficie del catalizador estos compuestos químicos se van a transformar y lo que va a hacer es que va a aumentar la concentración de los compuestos químicos que se transformaron en... por lo tanto lo que va a pasar aquí yo lo dibujo tan bien ahí sin mis disculpas lo que va a pasar acá es que los compuestos gaseosos van a viajar van a reaccionar en la superficie del catalizador y posteriormente lo que van a hacer es que estos compuestos van a abandonar la superficie del catalizador. Por lo tanto los gradientes de concentración se dan en la... desde la superficie del catalizador hacia afuera hacia el... hacia el bulk del gas o sea hay un gradiente de concentración que va a existir entre el bulk del gas hacia la superficie del catalizador aquí va a empezar a cambiar la concentración ¿por qué? porque están difundiendo las partículas gaseosas aquí hay un gradiente de concentración acá hay más concentración a medida que me voy acercando al catalizador va a haber una menor concentración de los gases aquí va a reaccionar el gas y lo que va a pasar es que va a empezar a difundir hacia afuera ¿por qué? porque en la superficie del catalizador los compuestos que se produjeron tienen una mayor concentración que afuera entonces van a ir difundiendo desde la superficie del catalizador hacia afuera ¿quedó claro chiquillos? ¿con mi dibujo medio arcaico? ya ya ¿cuánto tiempo tendremos? lo voy a definir pero deberían ser unos 20 minutos y ahí se debería cerrar el test respecto a la pregunta de Francisca el test debería durar unos 20 minutos y después de esos 20 minutos el test se cierra y ahí me va a llegar la respuesta ya respecto a las notas todavía no tengo claridad si voy a eliminar una nota o no ya quiero ver cómo se dan las cosas ya en teoría no deberían borrarse porque esto es un trabajo semana a semana y la idea es que ustedes no flojeen ninguna semana que hagan su pega todas las semanas y de esa manera no deberíamos tener problemas y debería irle súper bien pero si hay alguna dificultad puntual en algún en contestar alguna prueba obviamente tenemos que irlo evaluando ¿ya? fíjense que lo que dice Lucas respecto al ejemplo del cubo de azúcar que di en la clase sí el tema del catalizador heterogéneo muy parecido al ejemplo del azúcar de hecho esa es la idea que ustedes traigan a partir de los ejemplos que yo pongo el resto de los ejemplos que les propuse explicar respecto a Francisca ¿cuántas preguntas tendrán los test? no lo tengo claro ahora ¿ya? yo tengo dos alternativas preguntas de alternativas o términos pareados ¿ya? voy a ocupar ambas ambas ambos tipos de evaluaciones ¿ya? no deberían ser más de diez preguntas ¿ya? y obviamente si son más preguntas les voy a dar un poquito más de tiempo ¿ya? tengo que ir jugando ahí con la cantidad de preguntas y todo y ver cómo funciona esta semana los test que los voy a subir en jueves ¿ya? respecto a la pregunta de Catalina sí si subiré la guía completa a YouTube ¿ya? la voy a desarrollar hoy día en la tarde la voy a editar y se la voy a subir mañana para que tengan ese material de apoyo para poder contestar el test ¿ya? no, yo no he subido todavía el desarrollo de la guía ¿ya? pero tengo que subirla en la guía y una clase más ¿ya? que va a corresponder a los contenidos que tenemos que ver esta semana ¿ya? obviamente ahí tengo que ir jugando un poquito con los tiempos ¿ya? ahí tenemos que ver ¿ya? esto es de nuevo estamos en una especie de marcha blanca por lo tanto no va a ser tan sencillo resolver todas las cosas van a haber problemas y por eso tenemos que ir viendo cómo funciona este primer test online ver su percepción ver si no tuvieron problemas y tomar las recomendaciones que tomemos desde este primer test para aplicarlo en el futuro ya respecto a los contenidos del test 1 va a ser la clase 1 que les subí más la guía más su desarrollo por lo tanto tienen que ver el video que les voy a subir mañana en la mañana hoy en la noche ¿ya? Profe una pregunta sí respecto a la guía lo mismo la 2 ¿a qué se refiere como en qué fase sucede la transferencia? porque por ejemplo la misma C dice que la reacción de un catalizador metálico en medio gaseoso entonces la fase sería gaseosa porque el gas reacciona con la superficie del catalizador exacto entonces sería fase gaseosa exacto siempre gaseosa en ese caso pero puede existir algún ejemplo que haya difusión también ¿ya? por ejemplo en las reacciones de extractos sucesión por solvente puede haber una reacción en uno de los dos solventes y ahí puede haber difusión en las dos fases pero en este caso como heterogénea solo se da en la fase gaseosa y es súper importante que lo tengan claro ¿ya? ah ok y en el caso por ejemplo del cubo de azúcar sería lo mismo es un cubo de azúcar que es sólido y al disolverse en el agua la fase en la que ocurre sería fase líquida ¿cierto? exacto la difusión sería en la fase líquida entonces simplemente hacia donde va el líquido o sea hacia donde iría el la masa por así decirlo claro eso es súper importante pero voy a que tengo algunos chicos admitir todo ¿ya? esa es la idea que ustedes vayan identificando las fases de todas maneras esto muchas dudas se van a aclarar cuando yo les suba el video ustedes vean el video con ciencias chiquillos ¿ya? es súper importante que ustedes sean críticos con lo que lo estoy subiendo si tienen una duda al tiro me suben la duda y yo se las contento hoy día mismo mañana etcétera ¿ya? la idea es que ustedes me digan entreguenme input o sea profe sabe que no entendí esto lo que hicieron hoy día está súper bien ¿alguna otra duda chiquillos? si estamos bien ya creo que he contestado todas las dudas que tengo en el chat ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿alguna acotación? entonces en resumen profe va a subir la resolución de la guía de youtube más la clase 2 sí la clase 2 la puedo puede ser que la suba a mediados de semana el día miércoles o algo así pero sí o sí mañana van a tener disponible el desarrollo de la guía ¿ya? ¿por qué? porque tienen un test el jueves y quiero ver qué va a pasar con ese test ¿ya? es como es la primera prueba que vamos a hacer de cómo va a funcionar el sistema vamos a ver si funciona RECO efectivamente como una plataforma para poderle hacer evaluaciones si no voy a tener que buscar una alternativa ¿ya? profe ¿sí? con respecto a los test por ahora todo lo que hemos visto ha sido teórico así que por ejemplo el test no debería tener cálculo se podría decir o de alguna manera igual se podrían hacer o en el video explicar un poco mejor si es que hay algún cálculo entre medio o algo así claro mira eso depende de test en test pero en general como son cortitos son más conceptuales yo voy a evaluar si usted vio o no los videos ¿ya? si vio si usted estudió o no la guía ese es mi objetivo obligarlos a estudiar ¿ya? no ponerle algo marciano que nunca han visto no ese no es mi objetivo de los test la idea es que ustedes trabajen semana a semana y que eso se refleje en los test esta semana no no vamos a partir con el laboratorio esta semana ¿ya? les voy a subir un aviso yo tengo varios agregados ya en el yo ya tengo agregado en reco la sesión de laboratorio la sección de laboratorio y ahí les voy a entregar más información profe en el capítulo de transferencia de masa sale el párrafo el flujo de cada una de las especies moleculares ocurre en la dirección de gradientes ¿me puede explicar? ya Luna Luna pregunta profe en el capítulo de transferencia de masa sale en este párrafo el flujo de cada una de las especies moleculares ocurre en la dirección de gradientes negativos de la concentración fíjate que en el video explicamos parte por qué es el gradiente negativo de la concentración ¿ya? se ocupa el gradiente primero que todo se ocupa el gradiente porque nosotros sabemos que el el flujo de materia debe depender de dos variables ¿cuáles son estas dos variables? son la concentración ¿no es cierto? el flujo de materia se mueve desde la zona donde hay mayor concentración a menor concentración además la distancia que tienen que recorrer las moléculas de la especie que está difundiendo también es súper relevante si si tienen que recorrer una una distancia muy grande se van a se van a demorar más por lo tanto la velocidad de transferencia de masa es menor mientras más grande la distancia de los puntos la pregunta es ¿cómo podemos mezclar ambas variables en una sola variable a través del gradiente? ¿qué es el gradiente? voy a compartir pantalla ¿ya? y voy a ocupar mi pizarrita y ahí voy a borrar la explicación que le había puesto todos acá y borrar todos los dibujos por lo tanto el gradiente voy a tratar de dibujar lo mejor posible es delta c partido por delta x ¿no es cierto? eso es un gradiente y esto si lo desglosamos esto sería c en el punto 2 menos c en el punto 1 partido por x en el punto 2 menos x en el punto 1 ya estoy resolviendo la duda de de luna eso es lo que es un gradiente de concentración una diferencia de concentración partido por una distancia que son justo las dos variables que están involucradas en en la transferencia de masa que dijimos originalmente por lo tanto imaginemos que en un punto determinado tenemos esta concentración de especies que estamos marcando este es el punto 1 y en el punto 2 tenemos una menor concentración de especies ¿no es cierto? estos dos puntos están separados por una distancia delta x y obviamente tenemos que poner un sistema de referencia para nuestra transferencia de masa entonces lo que vamos a poner aquí es nuestro sistema de referencia que para x positivo es hacia la derecha según lo que estoy indicando acá por lo tanto la masa se va a transferir desde el punto 1 al punto 2 de manera positiva ¿no es cierto? la masa se va a transferir en la dirección positiva del eje x la pregunta es eso es lo que nos dice la transferencia de masa nos dice que la masa se va a transferir de punto 1 al punto 2 es decir en la dirección de x positivo mi pregunta es ¿qué dirección tiene el gradiente de concentración para este punto? fíjate que en el punto 1 c1 la concentración en el punto 1 es menor a la del punto 2 ¿eso qué quiere decir? que c2 menos c1 va a ser menor a a 0 por lo tanto el gradiente de concentración que es esta cantidad que está acá va a ser menor a 0 ¿se entiende Luna? por lo tanto nosotros sabemos que j que es el flux de a a b va a ser igual a menos el coeficiente de difusión de a a b por el gradiente de concentración ya fíjate que el gradiente de concentración tiene un signo negativo acá hay un signo negativo entonces este signo negativo con el signo negativo que tiene el gradiente de concentración nos da un flux positivo que es exactamente lo que habíamos dicho originalmente ¿se entendió Luna? ¿Luna quedó claro? ¿Luna quedó clara la explicación que acabo de dar? Ya super ya vayamos uno por uno Profe ¿cómo se puede relacionar las fracciones de concentración en la pregunta seis? ¿Ya? Voy a de nuevo proyectar la pantalla quiero pedirles disculpas porque no estoy muy acostumbrado a escribir con me compré un una una especie de tablet para poder escribir pero todavía no ajusto bien la manera en que escribo ahí sí no van a ser tan bonitas en un comienzo las letras que yo haga pero de a poquito voy a ir regulando entonces aquí ¿cómo podemos encontrar la relación entre las fracciones molares? Ya voy a proyectar de nuevo la pantalla y voy a responder esa duda ¿ya chiquillos? dame un segundito compartir compartir pizarra ya voy a borrar aquí nuevamente ya dado que ya tenemos la duda de resuelta ya ¿cómo lo podemos hacer? ustedes son buenos químicos yo siempre les he dicho lo mismo ¿ya? por lo tanto nosotros sabemos podemos partir de la fracción másica ¿la fracción másica que es? W es la la fracción másica de A supongamos una mezcla binaria simplemente partido dividido por rho A más rho B ¿no es cierto? eso corresponde a la fracción másica de A ¿cómo podemos relacionar esta fracción másica con la fracción molar que XA va a ser igual a CA partido en rho A azar rayos borrar borrador tono rho A de A que no se me to Demos un segundito, no sé cómo poner el lápiz. Demos un segundito, voy a volver a proyectar. C A va a ser igual a C B. Mi pregunta es, ¿cómo podemos pasar de la fracción molar a la fracción másica con el peso molecular? ¿No es cierto? Yo sé que el peso molecular, o sea, Rho A, o sea, C A, va a ser igual a los moles de A, partido del volumen total de nuestra solución. ¿Verdad? Ahora, si acá los moles, gramos partido de mol, lo multiplicamos por el peso molecular de A, la multiplicación de los moles por el peso molecular, aquí corresponde a los gramos de A, por la masa de A, partido por el volumen por el peso molecular de A. Fíjense que la masa de A partido por el volumen es la densidad másica. Por lo tanto, la concentración de A va a ser igual a la densidad másica de A, partido el peso molecular de A. Por lo tanto, si ocupan esta expresión y van reemplazando las expresiones de las fracciones molares de cada una de las especies, pueden desarrollar una expresión para relacionar X A con W A, ocupando esta relación que tenemos acá, que la pueden generalizar para su concentración de A y de B. ¿Quedó claro la duda, chicos, respecto a la pregunta que hizo Francisco de las fracciones de concentración? ¿Ocupamos el peso molecular para transformar las fracciones molares a fracciones másicas? ¿Francisco, quedó claro tu duda? Ya, súper bien. Bien, profe, C1 es mayor a C2. Si C1 es mayor que C2, por lo tanto, la diferencia de concentración es menor a cero. Y eso significa que el gradiente es un gradiente negativo de concentración, lo que indica que la concentración disminuye en función de la distancia. ¿Ya? Voy a tratar de subirles un video con el flux y voy a explicar de nuevo algunas cositas, de nuevo, de la ley de Fick para que les quede 100% claro. Bueno, en una de esas, en el mismo video, les voy a ir explicando algunas cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está todo claro, chiquillos? ¿Alguna duda adicional? Voy a sacar la pantalla y voy a proyectarme. ¿Alguna duda, chiquillos, adicional? ¿Está todo claro, chiquillos? Por favor, sean sinceros, díganme, si no entendieron algo, lo explicamos nuevamente. No tengo ningún problema, para eso estoy, para responderles sus dudas. Ya chiquillos, si es que no tienen más dudas, podríamos finalizar la clase, yo voy a estar atento a lo que todos ustedes necesiten. El día viernes, el viernes pasado fue feriado, pero este viernes voy a hacer una sesión de consultas igual que la de ahora. Mi objetivo siempre, siempre, es que esto sea súper puntual, que lo hagamos con la dinámica que lo estamos haciendo ahora, y que, más que apoyarse tanto en esta instancia, ustedes vean los videos y traigan las dudas que se les vayan generando, y muchas veces, producto de esta reunión, yo voy a elaborar algún video adicional para resolver alguna duda que yo considere que esté bien. En este caso, el concepto de flux y el concepto de los gradientes de concentración. Chicos, el test, se los voy a confirmar la hora, pero mi idea es dejarlo abierto durante todo el día. ¿Por qué? Porque si yo les dejo una hora específica para que ustedes me contesten el test, me parece súper injusto, porque yo no sé en qué condiciones están trabajando ustedes. Entonces, si les doy un tiempo acotado, una vez se tienen un problema para ese tiempo acotado, y eso para mí, obviamente, me parece súper injusto. Por lo tanto, yo les voy a dejar para el día jueves, para todo el día, después contestarlo a la hora que les acomode, a la hora que tengan los recursos y la tranquilidad para hacerlo, por lo tanto, yo voy a ser súper abierto en ese sentido, yo no les voy a imponer ninguna hora, ¿ya? Pero sí un día, les voy a dejar acotado el test para un día. ¿Ya? Respecto a la pregunta de Francisco, profe, una duda de la diferencia de gradientes se dice que es negativo, por tener un sistema de referencia y gracias a esto la fórmula va negativo. Exactamente, Francisco. Yo, para poder decir que un gradiente sea negativo, primero tengo que decir para dónde es positivo y para dónde es negativo. En este caso, nosotros dijimos que era positivo para la derecha, ¿no es cierto? Y eso implicó que el gradiente de concentración era negativo en esa dirección, en la dirección positiva. Siempre todo va con un sistema de referencia y eso tiene que tenerlo súper claro, ¿ya? Siempre necesito un sistema de referencia para saber para dónde las cosas son positivas y para dónde las cosas son negativas. ¿Alguna duda adicional, chiquillos? ¿Una duda de conceptos? La explicación que hará de la guía podría profundizar un poco en la pregunta sobre la demostración de la fórmula. ¿Cuál? Ah, ya, pero voy a... La pregunta 5. La pregunta 5. La pregunta 5. La pregunta 5. Ya, la pregunta 5. Voy a proyectar, ¿ya? La pregunta 5, para que les quede claro, es... Demuestren la siguiente expresión. NA es igual a menos... Bla, 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 bla. Esta es la pregunta. Y acá están definidos... Esta es la fórmula de difusión, pero para fracción... Másica, que es exactamente igual que para la fracción molar que salía en la... En el video que les subí a YouTube. Pero vamos a hacer una guía, por lo menos, para que ustedes puedan guiarles la demostración. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla y voy a pegarle la pizarrita nuevamente. Ya, voy a borrar... Borrar todos los dibujos. Ya. Lo primero que necesitamos hacer para demostrar esta expresión... Es saber que la ley de Fick la podemos definir de dos maneras. La primera manera dice que JAB va a ser igual a menos coeficiente de difusión, que es exactamente el mismo que tiene... Dimensionalmente tiene dimensiones de largo cuadrado partido por tiempo. Por... Y ahora vamos a definir el... Pero voy a borrar de nuevo esto. JAB... Esta J minúscula indica que es masa partido por área por tiempo. Esta formulación de la ley de Fick con una letra minúscula habla de masa partido por área por tiempo. Antes, la formulación grande, con una letra mayúscula, que es la que le había escrito antes, son mol partido por área por tiempo. Entonces la formulación que vamos a ocupar nosotros para esta demostración es esta. Entonces, ¿Cómo se define JAB? Va a ser igual a menos DAB por D rho a DX. Fíjense que rho es la fracción molar de A. Y esto es el flux de A. O sea, el flux de A me dice que es menos gradiente másico de X. Adicionalmente, JA es igual a... ¿Qué cosa? La fracción molar de A por B A menos la velocidad promedio en masa. ¿La velocidad promedio en masa cómo se define? B es igual a B A por Rho A más B B por Rho B partido en Rho A más Rho B. Fíjense que, si juntan cada una de estas dos expresiones, al igual que lo hicimos con la demostración de la fracción másica, ustedes pueden demostrar la expresión que sale ahí. ¿Quedó claro? Esto es una guía. De nuevo, esto se lo voy a subir resuelto más bonito. Pero a mí me interesa que intenten resolverlo ustedes. Entonces, si ustedes ocupan esta guía, ocupan esta definición de JA, donde JA es menos el gradiente de concentración másica, y JA se define como la concentración másica por la diferencia de velocidades, donde está la velocidad promedio másica. Ocupando esas expresiones, ustedes pueden demostrar de manera equivalente la expresión que les doy en los ejercicios. ¿Quedó claro, Cristian? Sí, algo. ¿Algo? Ya, mira, mi objetivo no es responderte 100% a la pregunta en esta etapa. Mi objetivo es que intentes resolverla tú. Por eso no quise desarrollarlo ahora, porque te voy a subir un video mañana en la mañana, va a estar disponible. Pero me interesa que hagas el ejercicio tú de resolverlo. Por lo tanto, yo te entregué estas herramientas, y con esta herramienta podrías ser capaz de contestarlo. La idea es que hagas el esfuerzo. Si después de ver el video no te queda claro, hacemos una aclaración el mismo día viernes, si te conectas, y aclaramos la duda que se te puede haber generado. ¿Te tinca, Cristian? Sí, sí, me parece. Sí, intenta resolverlo. Te lo dejo como un desafío. Y si tienes dificultades después de ver el video, me contactas, subes un comentario en el video de YouTube, y me cuentas cómo te fue. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Pero voy a ver aquí. El video de esta clase siempre lo voy a subir a YouTube. ¿Ya? El RECO 1.0 no tiene un repositorio de videos. Por lo tanto, voy a ocupar un canal de YouTube donde voy a especificar que este es el horario de consultas y voy a subir el video respectivo. Y obviamente les voy a dejar, igual que lo que tengo puesto en la primera clase, les voy a subir esto como un material de referencia. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro, Francisca, la duda que te acabo de responder? ¿Estamos todos bien? ¿Alguna otra duda adicional, chiquillos? ¿Estamos ok, chiquillos? ¿Sí? Maniféstense, por favor, para saber si están vivos, si están ahí, si les pareció. Ya, súper bien. Ya. ¿Alguna otra duda? Yo voy a estar pendiente, nos vamos a ver el viernes. ¿Ya? En el mismo formato, ustedes me traen dudas y yo las intento resolver. Y de nuevo, si una duda es muy grande, le subo un video. ¿Ya? Ese va a ser mi descarte. Pero la idea es igual tener esta instancia donde pueda recoger algunas dudas. Yo con estas dudas voy a responder mejor la guía. ¿Ya? Dado que me hicieron estas preguntas, yo voy a extenderme. En una de esas voy a partir el video explicando el concepto de flux. Posteriormente voy a hablar del concepto de gradiente y después me voy a poner a resolver la guía. Entonces va a ser un video un poquito más largo, pero instructivo de todo el feedback que me dieron esta semana. ¿Ya? Esos, chiquillos, cuídense, ¿ya? Si es que no tienen más dudas, vamos a finalizar la reunión. La próxima reunión va a ser el día viernes, en el bloque 5, y la idea es que tenga la misma dinámica de hoy día. Yo me voy a llevar duditas, estas dudas las voy a responder in situ. Y de nuevo, harto YouTube, harto material complementario. ¿Ya? Esos, chiquillos, voy a esperar que se vayan desconectando. Si alguno quiere conversar algo al final, no tengo ningún problema, voy a esperar un ratito que ustedes se vayan desconectando. Me voy a quedar aquí conectado, pendiente, si sale alguna duda adicional. ¿Ya? Esos, chiquillos, cuídense mucho. Por favor, díganme que, si algo está saliendo mal, me avisan. Yo voy a ir mejorando los videos a medida que los voy haciendo. Estoy haciéndolos de nuevo. Yo les comenté, lo estoy haciendo en el living de mi casa, y obviamente el living de mi casa es uno estudio de grabación, y me cuesta un poquito. Lo estoy haciendo con mi celular, los videos, y obviamente es un poquito complicado, y yo estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Ahí sí, a veces se me desenfoca la cámara, que ya me pasó en un video que subí para otro curso. Repetí el video y se me desenfocó de nuevo. No tengo idea por qué pasan esas cosas y las voy a ir mejorando de a poquito. ¿Ya? Esos, chiquillos, ¿alguna duda adicional? Voy a quedar atento. Desconéctense nomás, chicos, sin problema. Yo estoy, yo ya, si no tienen más dudas, cerramos la sesión. Cuídense, chiquillos. Por favor, participen en la instancia sincrónica, manden dudas por foro, mándenme correos, ocupen el foro, me interesa harto tener retroalimentación. ¿Ya? Chau, chiquillos, cuídense harto. Ya, Cristian, no hay problema. Esperamos un poquito para que sea más top secret el asunto para resolverlo. Cristian, voy y vuelvo, dame un segundito, voy a esperar que se desconecten los chicos. Un minutito, dame, ¿ya? Ya voy a dejar de grabar la clase, ¿ya, Cristian? Por cualquier cosa. Gracias.